bueno acá tenemos una limonada de moras que en este caso mi hijo Guillermo es el encargado y ponemos una taza de moras bueno como les decía se pone en la olla con 6 cucharadas de azúcar y dos tazas de agua se calienta a fuego medio y se revuelve se revuelve tratando de disolver el azúcar y también en cuanto las moras se empiezan a ablandar comenzar a hacer un puré con ellas Mientras tanto hay que exprimir los limones aquí le voy a agregar 6 limones losems la la ella no Gracias por ver el video. Bueno, acá ya comenzó a hacer puré las moras. Y sigue exprimiendo limones. Bueno, ya hirvió, ya se hizo puré de moras. Apagamos el fuego y ahora lo colamos. ¡Gracias! Lo pasamos a la jarra donde vamos a preparar el jugo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por último agregamos el jugo de limón en la jarra. También colado. ¡Gracias! ¡Gracias! Agregamos agua hasta completar la jarra. Eso es agua fría. Se le puede agregar hielo también. Y ahí quedó pronta la limonada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!